El cantante Steve Harwell, de 56 años de edad, falleció después de haber ingresado a un centro de cuidados paliativos tras luchar durante varios años contra una insuficiencia hepática y una cardiomiopatía. Harwell saltó a la fama por ser el líder de la banda Smash Mouth, muy reconocida en todo el mundo por haber creado y cantado las características piezas musicales de la película animada. Shrek, además, la banda estadounidense, vendió más de 10 millones de discos en todo el mundo, encabezó la lista de singles más escuchados en dos ocasiones y fue nominada al premio Grammy.